Es para ti, como siempre, por aquí. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas mitado. Bebé, yo no soy tan mala, bebé, sabes que te amo. Salgamos en viernes y hablemos de frente. Igual y me robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer, toditas tus dudas. Igual y el payaso, pero dime quién, no se ha equivocado. Igual y te explico, igual y no quieres verme, pero déjame besar. De nuevo tu frente, igual y te pido, volvente a mirar. El próximo tienes. Igual y me robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y me robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer, toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién, no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar. De nuevo tu frente, igual y te pido, volvente a mirar. El próximo viernes. 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 Gracias.